Hola, mi nombre es Diego Antista, soy el CEO y el fundador de Geek Lobby. Somos la primer plataforma SaaS capaz de poder hacer las traducciones y adaptaciones de anuncios entre cualquier idioma y a través de todas las plataformas que existen. Con una oportunidad de más de 10 billones de dólares y un millón de anunciantes teniendo esa necesidad de empezar a utilizar hoy mismo una plataforma y un mercado o un conjunto de empresas que no han sido creadas y no se han adaptado a esta necesidad, estamos listos para empezar a brindar este servicio. Nuestra compañía fue formada por dos ex-Googlers y nuestro CTO viene con una increíble experiencia en múltiples startups en San Francisco. También tenemos un motor de traducción propietario que se nutre de todos los otros motores de traducción y ha logrado mejores performances que otra plataforma conocida hasta el momento. Sin lugar a dudas, Geek Lobby va a ser la próxima plataforma SaaS que va a cambiar cómo sea el mercado de traducciones en la industria publicitaria.